Más de 90 jugadores se dieron cita en el club de golf Lomas Bosque para disputar la segunda prueba de esta novena edición del circuito de Madrid de Profesionales. El club de Villaviciosa de Odón presentó para la ocasión un magnífico recorrido, gracias a los esfuerzos del personal de mantenimiento y de la bonanza del clima de los últimos días. La verdad que nos ha costado, pero bueno, el tiempo nos ha acompañado sobre todo en la última fase de la semana pasada, donde por primera vez en dos meses hemos podido meter todo el parque de maquinaria en el campo y creo que hemos podido presentar el campo en unas dignas condiciones para que el evento se haya desarrollado en buenos términos y además el día de hoy ha sido una precisidad, nos ha acompañado y espero que los profesionales hayan disfrutado del club. Desde luego que el día invitaba a disfrutar del campo, aunque lo técnico del recorrido, sobre todo en la primera mitad, metía en apuros a muchos jugadores que necesitaron de su mejor juego y de mucha imaginación para resolver situaciones comprometidas, aunque el anuncio de una plaza en el Madrid Máster para el mejor del circuito animaba a terminar. Sí, este año hemos decidido fomentar un poco el circuito de Madrid y dárselo al primer clasificado hasta la fecha del torneo. Y un poco lo que buscábamos era eso, darle un plus de calidad y que tenga de verdad un valor el estar líder y el apoyar el circuito de Madrid. De vuelta al torneo, la tónica fue el gran nivel demostrado por los participantes, que dejaron ver interesantes golpes. Fueron los favoritos quienes finalmente acapararon las primeras posiciones. Carlos Balmaseda y el local Manolo Álvarez, campeón de Madrid Super Senior, compartieron la cuarta posición con 70 golpes. Otro local, Vicente Blázquez, y el veterano Mariano Aparicio harían lo propio con el segundo puesto. Mientras que Álvaro Salto alcanzaría su primer título de la temporada tras presentar una tarjeta de 66 golpes. Pues la verdad que sí, que ha sido una vuelta bastante, yo diría, de altibajo. No he jugado tan sólido como para hacer un menos seis tranquilo. Este campo no perdona y he tenido algún golpe así, algún de salida regular, que sí, que hoy me ha perdonado. Estoy acostumbrado a jugar en este campo y yo sé que otro día se me puede quedar en muy mala posición. Lo he aprovechado sin hacer al final ningún bogey y he terminado la vuelta muy bien con un par de verdís que me sitúan ahí muy cómodo como menos seis. ¿Cuándo ha recorrido? Pues quizá la primera vuelta, que yo hoy la he jugado como segunda. La segunda vuelta es más larga, quizá perdona un poquito más de salida. Bueno, de hecho perdona mucho más, quizá la primera cabría decir que es la vuelta más estrecha de todos los campos en los que jugamos. Y lo que pasa es que eso, la primera si vas más o menos por calle, pues no te vas dejando palos muy largos al green y te vas dejando a la postre más oportunidades de verde, que hoy ha sido lo que más he aprovechado. He jugado a primera hora, he jugado la segunda vuelta, que es la larga a primera hora y claro, eso ha hecho que de palos muy largos al green y que esas opciones de verde no se fueran quedando. La próxima cita será en Palomarejos, primera de las seis ocasiones en las que el circuito abandonará la Comunidad de Madrid antes de la final del Ayos.